¿Quién es el que viene por lo general? ¿Quién es el que viene por lo general? Se dice que la mujer es el sexo de él, es el sexo de él. ¿Quién es el sexo de él? Un aplauso para los hombres. Porque la mujer tiene la capacidad de soportar más dolor, tiene la capacidad de hablar mucho más del hombre. ¿Pero por qué? Se dice que el hombre habla 5.000 palabras por día y la mujer 10.000. Entonces, cuando el hombre llega de su trabajo a la casa y ha cansado, ya ha hablado sus 5.000 palabras. Y la mujer le hace una pregunta y no va a responder, empiezan las broncas. En cambio, cuando el hombre le dice algo a la mujer, la mujer no le da la oportunidad de nada y comienza a hablar, las 10.000 que tenía trazadas y se adelanta y se dio las 10.000 más. Pero, realmente, hay una razón importante aquí. Se dice que la mujer habla más porque tiene que hacer muchas cosas en el hogar. Ella es ella y diría del uno al décimo hijo. Entonces, por eso, es la ciudad de que hable más. Es bueno. Ahora sí, ¿a dónde vamos a la juventud? Todos en este mundo, todos en estos tiempos, tenemos crisis. Todos tenemos crisis. Todos tenemos crisis. Y entonces, cuando el niño nace, sigue pasando el tiempo, abusa por ahí alguien de él, abusa un adolescente, abusa un adulto, o se muere el papá, o se muere la mamá. Esa es una crisis. Son crisis que los niños y los jóvenes tenemos que sacar desde algún momento. Tenemos que salir a desarrollar. Y por eso yo les pregunto ahora, ¿el mundo que viven ustedes será mejor o peor que el que vivían antes? ¿O que sería el que antes? ¿Quién dice que está peor y quién dice que está mejor? Peor. ¿Quién dice que está mejor? Nadie. La verdad es que antes, escuchen lo que les dijo, antes, cuando una persona se casaba, la primera noche de matrimonio no pasaba con su esposo, la mujer pasaba con el rey o el príncipe. ¿Te gustaría eso? Entonces, ¿cómo es que estamos peor o mejor? Antes, se morían 13 millones de niños, 13 millones de niños por diferentes causas, especialmente por no tener que comer. Hoy, en la actualidad, ya se mueren solamente 10. Ya tenemos 3 millones que se los inculcan a la sociedad. Albert Einstein o Tomás Alva Edison, los que fueron grandes inventores, no había luz. Se creó la luz. ¿Es cierto? Hoy tenemos algo que todo el mundo utiliza, el control remoto de la televisión. Antes tocaba levantarse a cambiar de canal. Hoy, ya se cambian de una. ¿Y para qué le cambian de una en la mañana? ¿Para ver? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué? Bueno, hay gente que ve noticias, hay gente que ve otras cosas, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Lo importante es que en el mundo de antes era peor. El mundo de ahora es mejor por los desarrollos tecnológicos, por lo que le permite vivir. Imagínense que la expectativa de vida en Sierra Leona era la de 20 años. O sea, ¿ustedes cuántos años tienen el mayor del día? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? A 17 le quedaría el ciclo de vida. Eso era antes. Eso era antes. Hoy, con el desarrollo tecnológico, la persona que abrió por primera vez el cuerpo, desarrollando todas las leyes, permite que se incremente lo que es la psicología, y eso lo tiene que vivir 30 años más. Entonces, el mundo de antes no es que era mejor, era peor. Pero, lógicamente, alguien puede decir, no, es que se han perdido los valores. ¡Claro! Así como se ganan cosas, se pierden muchas cosas. Entonces, siempre va a haber opciones de entender y comprender. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos, nosotros somos iguales. Todos. ¿Cierto? La diferencia está en el... ¿Por qué? De nosotros. Cada quien. Nosotros somos iguales por fuera. Pero todas las diferencias están en el conocimiento. Cada uno hará la diferencia en lo que se dediquen, en lo que hagan, en lo que pueden hacer. Es por eso que nosotros tenemos que entender y comprender que el futuro de ustedes está en el conocimiento, está en aprender, está en ser mejores personas, jóvenes, niños, adultos, ciudadanos, para que el país también sea mejor. No es cuestión, no es cuestión de que hablemos solamente de los corruptos, de los que hacen sus trabajos malos. O sea, ustedes van a ser una nueva generación. No, las nuevas generaciones son de 15 años de diferencia. Hoy la generación Z son ustedes, ¿no es cierto? ¿Por qué dicen la generación Z? ¿Pasa solo subiendo? ¿Ah? Hay la generación Z, la generación X, la generación milenio y todo. Yo soy de la generación X donde dicen que somos híbridos. No es porque sea hombre y mujer. La generación híbrido es porque avanza con la tecnología y el desarrollo. Y uno aprendió desde que se fue a la ronda de la luna, estamos manejando con el dictador, es porque hay que desarrollar los datos. Pero las generaciones son nuevas y nosotros lo que queremos aquí es que esa generación de aquí en el Catamayo sea una generación de éxito, una generación que salga a estos ciudades, engraña a la provincia y al país. Aprovechen, aprovechen. Todo depende de ustedes. Solo ustedes serán triunfadores o fracasados. El egoísmo es lo que hace la persona para volar hacia adentro, para uno mismo. Y el egoísmo es lo que hace la persona para volar hacia adentro, Hay personas que se dedican a hacer cosas sin pensar que no es necesariamente sino para hacer mejor. Por ejemplo, Tomás Alberto hizo para entender que poco se prenda, ¿sabe cuantos intentos hizo para desarrollar? Cinco mil y más. Entonces, no hay que darle por vencido cuando en la primera, en la quinta, en la décima, se vaya. Él hizo cinco mil intentos. Nunca pierda la fe, ustedes. Nunca pierda la fe. Ustedes pueden salir adelante. Cinco mil intentos hizo este señor. Nunca pierda la fe. Aquí es lo que yo decía. Todos en la vida tenemos crisis. Pero las crisis, hay que saber aprovecharlas. Hay que sacar el provecho. Las crisis significa ver a través de la tierra, que no todos los podemos ver. ¿Es verdad? No, no hay suerte de ver. Pero ahí es cuando ustedes, la mentalidad, el pensamiento, les va a permitir hacer eso. Nosotros podemos recordar el piraco japonés. ¿Ustedes han escuchado algo de Japón? ¿Saben quién es Japón? ¿Quién es? ¿Quién es Japón? ¿Quién es Japón? ¿Ya? ¿Quién es Japón? 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 ¿Quién es Japón peruano? Es una ofensa. Hay que tener cuidado. En 1950, Japón tenía dos cosas de más. En 1950, tenía agua en exceso, porque estaba inundado, y dos millones de japoneses más, que no tenían que comer. Tenía un mercado de 20 dólares al año. Es decir, 20 dólares al año, Dividían para 12 Y eso para 30 días ¿Con cuánta plata comían ellos por día? Con 20 centavos al día Eso era Japón En 1950 Pero esa crisis Ellos la sacaban ¿Pero cómo la sacaban? Esa crisis ellos la sacaban De una manera muy inteligente Con la unidad Ellos aprenden y se van a todos los países desarrollando Se van a Alemania Y aprenden a hacer vehículos Se van a Suiza y aprenden a hacer Reloj Se van a Estados Unidos y aprenden a desarrollar tecnología Y pasa el tiempo Y hoy Japón Hoy Japón Tiene la cuarta economía del mundo Pero no es todo eso El 90% Escuchen lo que les digo El 90% de la población El 90% de la población Es una población De clase media El 90% De clase media ¿Qué significa esto? Esto significa que Ya no hay portoseros Ya no hay extrema pobreza Ni pobreza Yo lo juro que es bien importante El mínimo El grado mínimo El grado mínimo de educación En Japón ¿Cuál cree que es? A ver A ver El 17% ¿Cuál cree que es? No sé ¿Cuál es el mínimo Grado de educación en Japón? El mínimo El 80% El 90% Están equivocados Completamente ¿Cómo te llamas túmigo? No hay 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 Ahí salen un gran porcentaje Ganan los momentos Alguien que tiene Tercer grado Ni la escuela Lo que es Que lo mínimo Sepa chique Por eso es la diferencia Y por eso Si ustedes Tienen que tratar De llegar a ser La diferencia Son una generación nueva ¿Ya? Aquí dice algo Somos nosotros Arquitectos De nuestro destino ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Somos o no? A ver El 17 ¿Somos arquitectos De nuestro propio destino ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ah? A ver A ver A ver A ver Si es A ver ¿Somos arquitectos De nuestro propio destino ¿Sí o no? ¿Sí? Estás equivocado ¿Escuchas el 17? Bueno No somos No somos Arquitectos De nuestro propio destino ¿Qué es el destino Para ustedes? ¿Aquí que me diga Seriamente ¿Qué es el destino Para ustedes? Los que entienden Lo que es el destino Bueno El destino Es un determinante Circunstancial Y que está fuera De nuestro control Por eso es que El destino No es El destino Digamos El anhelo Nosotros no somos Los arquitectos En nuestro destino ¿Por qué por ejemplo? A ver Ah, ya El presidente André O sea, de al lado Tú no escogiste Nacer así Con la cara que tienes Gracias, gracias ¿No es cierto? No, no Yo tampoco escogí así Que tampoco En la noche En la noche Yo no sé ¿No es cierto? ¿Por qué? Es para que se den un grato Si no lo puedo decir ¿Cuál es la idea? Cuando uno dice Que no es No somos No somos No somos No somos arquitectos No somos arquitectos De nuestro propio destino Es porque Hay En el destino Es circunstancial Y además de eso Está fuera de nuestro control Hay personas Que nacen negros Que se quedan negros Pero no quisieron ser negros Acuérdense De Michael Jackson Él era negro Por eso es que Él es el alma El único negro Con bolitas Digamos El único blanco Con bolitas Negras ¿Ya? 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 Entonces Cuando nosotros Hablamos de aquí No somos arquitectos De nuestro propio destino Tenemos que saber interpretar Lo que vino con nosotros Y lo que estamos nosotros En capacidad de hacer Desde donde venimos Es decir Si yo nací pobre Nací pobre Ya Yo no escogí Yo no escogí Pero nací pobre Pero a partir de ahí Yo tengo que ver A dónde me problema Y a dónde quiero llegar ¿Quién de ustedes No quiere tener Un mejor porvenir? Una mejor cantidad de dinero Una mejor casa Todo Porque es bienestar Es bienestar Pero eso Depende de qué De ustedes Y solamente de ustedes Aquí no hay pretexto De que mi papá es pobre Como los papáes Que me encerran O mi mamá No Todo depende de ustedes Y solo ustedes Serán los tributadores Son los Fracasados En septiembre ¿Sí? Bueno Cuando decimos Que significa Una nueva generación Pues estábamos hablando Y aquí vamos a hacer Algo de la mujer Vamos a hablar Algo de la mujer Cuando la mujer Se embaraza Ustedes saben que ¿A qué día Nace O que se crea La primera neurona En el ser? La primera neurona Cuando la mujer Se embaraza Por eso es que Se dice que es algo Diferente a lo de Es al 42 días Al 42 días De gestación Se recién Nace La primera neurona En una persona En un millón Y De ahí en adelante Se generan 9.500 Neuronas Por segundo 9.500 Neuronas Por segundo Es decir A los cuatro meses De gestación Ya tienen las 100.000 millones De neuronas Que nosotros Imagínense Cómo es Esto de la nueva generación Cuando nosotros Nacemos Se dice Que se viene Con la Hay gente que dice Que se viene Con la bendición Se viene Con la Para que Colpar En mi brazo Y es Y es que cuando Nosotros Nacemos Tenemos que Tomar en cuenta Una cosa En la vida Hay 32 talentos De los cuales Cada uno De nosotros Nace con 5 talentos 5 talentos Y aquí A veces Cometemos Los errores No solamente En este país En otras partes Por ejemplo El de al lado En el tercero ¿Cuánto Vamos a Sacar Ananzales Matemáticas? ¿Cuánto? 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 7 ¿Cuánto? 7 sobre 10 ¿Y en el de literatura? 10 ¿Cuánto? 10 ¿10? No creo Bueno Lo ideal Lo ideal aquí es lo siguiente, si él sacó cien de matemáticas y diez de literatura, ¿qué hace el papá preocupado o qué hacen las autoridades preocupadas? ¿Le dan clases de…? ¿Pero de qué materia? Entonces, ese es el problema. Si él no sirve para matemáticas, aunque ya sacó seis o siete, pero sacó diez de literatura, hay que potenciar lo que es bueno. Eso es el error que cometemos los padres. Cuando mi hijo saca 20 de literatura y saca cinco de matemáticas, yo le hago el potencial de literatura para que sea un gran orador lo que sea. ¿Pero nosotros qué hacemos? Y el promedio, eso no es vale. No es vale. Lo que tenemos que hacer es potenciar lo que sea mejor. Si uno de ustedes aquí sabe cuánto, y yo soy un básquetbolista, el básquet no desarrolla el futuro, lo sigo haciendo y lo sigo pensando en… ¿Alguna inquietud hasta ahí jóvenes? Niños y jóvenes, ¿alguna inquietud? Los tres de aquí atrás son buenos para copiar. Se les nota nomás. Son maestros ¿Cierto? Son maestros, ¿no es cierto? Para confiar. Las habilidades que la gente tiene hay que respetar, pero esas habilidades hay que hacerlas ahorrar, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿quién dice que no? ¿Y qué tipo de experiencia es buena o mala de la experiencia? ¿Qué es la experiencia? Para ustedes, ¿qué es la experiencia? Bueno, ¿qué entiendes? Hay experiencias buenas y malas, ¿cierto? De la experiencia mala, hay gente que tuvo su mala experiencia y desde ahí se hizo bien. Eso pasa. Eso pasa. Y de las experiencias buenas, de pronto tú entiendes una buena empresa, eres un gran médico o un gran abogado, entonces hay experiencias buenas y malas. Lo importante no es ni la buena ni la mala, lo importante es saber qué hago yo con esa experiencia. Es decir, ustedes ya están por salir del colegio y la experiencia que tienen es mínima y mucha. Mínima en la experiencia de la vida y mucha en el tema del estudio. ¿Qué hacen ustedes? Con esa experiencia van a la universidad y dicen, en el colegio me estudiaba así, así y me formaron. Esa es una mala experiencia. Entonces, tengo que hablar. Lo interesante de la experiencia es saber qué hacer con la experiencia. No es la buena ni la mala, sino saber qué hacer con la experiencia. Antes, las personas en la vida, por ejemplo, necesitaban comer, ¿qué hacían? Los ganaderos, iban a cazar, ¿cierto? Necesitaban comer, verduras o verduras, iban y comían. Con el tiempo, los ganaderos comienzan a domesticar a los animales y luego a cenar. Comienzan a ganaderos para comenzar a vender todo. Y la riqueza es mala o buena, supuestamente, ¿es buena o mala la riqueza? ¿A quién no le gusta el dinero? ¿A quién no le gusta el dinero? ¿Qué es más importante? ¿Dinero, la felicidad o la paz? A ver, ¿quién dice la paz? ¿Por qué él dice la paz? ¿Y la felicidad? ¿Hay felicidad total o no? ¿Cuándo hay felicidad? ¿Cuándo? Bueno, lo interesante de esto es lo siguiente, que a todos, a todos los ustedes veo, a todos. ¿Por qué? ¿Qué tal si les pregunto? ¿Quiere ser mejor enfermo pobre o enfermo rico? ¿Quiere ser mejor? ¿Al enfermo pobre o enfermo rico? Porque si hay enfermo pobre no va a tener ni para medicina, ¿cierto? Un enfermo rico al menos va a tener para eso. ¿Qué quiere ser? ¿Un abandonado pobre o un abandonado rico? Lastimosamente así es. Lastimosamente así es. Pero todo eso lo podemos lograr en base a nuestro optimismo y actitud. Vamos a ver más allá. Aquí, yo quisiera que hablemos. ¿Qué importante es decir descubre tu ser? Digo, descubre tu ser. ¿Qué significa cuando digo descubre tu ser? Descubre tu ser. Descubre tu ser. ¿Qué me dice algo? A ver. ¿Qué es descubre tu ser? Vamos, vamos. Así como sobre mí es chico. Digo más lo que sea. ¿Quiere descubre tu ser? Descubre tu ser. Descubre tu ser. Descubre tu ser. Muy bien. Descubre tu ser. Descubre tu ser. Es tan importante. Porque eso les va a llevar al éxito o al fracaso. Al éxito o al fracaso. Descubre tu ser. Descubre tu ser. Pero para descubrir tu ser. Nosotros tenemos tres o cuatro cosas. Primero. Al descubrir tu ser. Vamos a ver. ¿Quién queremos ser? ¿O a dónde vamos a ir? ¿O a dónde vamos a llegar? Pero para hacer eso tenemos que hacer. Porque nada es gratis en la vida. Todo muestra. Nada es gratis. Entonces. Para descubrir nuestro ser. Tenemos que hacer. ¿Quién tengo que hacer? Para llegar a alcanzar ese ser que quiero ser. Es decir. Si uno de ustedes aquí quiere ser economista. Si uno de ustedes aquí quiere ser medio. Quiere ser abogado. No es cuestión de decir. Yo quiero ser. Hay que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Si no. Estudiar. Estudiar. Dedicarse a este campo. ¿Sí? Ese es el segundo punto. El tercero. Es estar. ¿Qué significa? Estar. Significa. En el lugar. Y donde se tienen las condiciones para llegar a ser. Para alcanzar ese ser. Y por último. ¿Qué es lo importante? Y hay que tener. Porque si no tenemos. No podemos ser. Entonces. Por ejemplo. Todo esto. Les permite estar preparados. A cada momento. Es decir. Uno. Tiene que buscar el ser. Hacer para hacer el ser. Tener para hacer el ser. Y estar en el lugar de hacer ese. Eso nos permite desarrollar. El futuro de la humanidad. De alcanzar el éxito. El futuro de la humanidad. De frente de los imperios. Nuevamente. El futuro de la humanidad. De frente de los imperios. Nuevamente. El futuro de la humanidad. ¿Qué significa eso? A ver. De la lógica ahí. Las que están conversando. De la vida. ¿Qué significa eso? El imbéco es un estomité. ¿Qué significa el futuro? ¡Párese! ¡Párese! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Así como conversa. ¡Párese! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¿Qué pasó? ¡Párese! 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 Pongamos atención, porque tenemos que respetar los criterios de carácter, ¿sí? Cuando yo digo que el futuro de la humanidad depende de los individuos de la mente. Lo interesante es que, como yo le decía hace un rato, lo que ustedes tengan es una cabeza, lo que se proyecta, pongan atención, si ustedes en su cabeza se ven hoy, a partir de hoy, lo que dijo ese señor que vino a motivar, que no le entendí nada, pero de lo que digo yo le entiendo que si yo quiero ser algo, todo lo que me va a querer venir. Eso es totalmente difícil, les permite llegar al universo objetivo y les permite, ¿qué? Soñar con lo que quieran hacer, ¿sí? Eso es. Bueno, mucha envidia por nada y mucha envidia por poco. La envidia no es nada bueno, no es nada malo, más bien es malo para la persona que la siente. Porque aquella persona que logra el éxito es en base a sacrificio y dedicación. El otro es un barco que no hace nada, se dedica a dormir, se dedica a tomar, se dedica a fumar, se dedica a consumir los pocos o muchos recursos de los padres. No le daban nada, pero aquella o aquella muchacha que en vez de estar durmiendo, madura estudiada, hacer ejercicio, hacer una persona diferente, esa persona ya está segura. Que con el tiempo, que con el tiempo, se la acaba. Y la otra persona que se la pasaba de la cama, se la va a hacer. Y para no estar en eso, tenemos que pensar y un querer. Tener dos ejercicios ya. Y esa envidia no tiene sentido. Y lo peor de todo, que la envidia se genera cuando aquella persona que ha sido exitosa, yo no lo fui. ¿Qué pierde lo que yo no tengo? A veces no es satisfacción. Imagínense, que irrepedal que el amigo que es la envidia. De aquí, ¿cuantos son envidiosos y cuantos no? Todos. Todos. Nadie tiene envidia de nadie. La envidia es de ustedes. Pero esa envidia transporte a nadie de esfuerzo y dedicación. Y no tiene nada que envidiar a la otra persona. Excepto las cosas que ya no dependen de nosotros, como dijimos del destino. Hay cosas circunstanciales. Por ejemplo, cada una nación ha tomado feo, vea, guapas, de todo. Eso ya no depende de nosotros, ¿cierto? Los demás no tienen envidia de nadie. Todos los primeros. Nosotros. Quiero ver esas cosas. ¿Cómo se sabe? Se dice que si debe tener mayor valor para vivir o para morir. Hay gente que toma la decisión de esto. Y claro, la gente dice que va a variar, tiene una por espectacular, se mató. Yo personalmente digo que eso no es bueno. Hay que tener valor para vivir. Eso es el valor. Eso es ser mujer. Hay que demostrar que con las buenas y las malas, usted nació para vivir, no para matarse. ¿Cierto? Entonces, en ese campo no tiene que ver así. El 96% somos genios. El 96% somos genios. Y hago esta reflexión. ¿Por qué? Porque la gente se suicida con problemas tan simples y pequeños y que no se pueden vencer. Los problemas, tomen en cuenta todo, absolutamente todo. Todo tiene solución. Todo. El rato que se mueren también. Porque alguien dice que ¿qué es el ojo? ¿Qué es el ojo? Ya no. O sea, queda la solución, dice yo. Pero los problemas que ustedes tengan, ese es el juego de hoy. En la cuenta de ustedes, que hay gente que consuma droga, hay solución. Hay gente que beba, hay solución. Hay gente que fuma, hay solución. Hay gente que está enamorada, hay solución. Las muchachas que pueden estar embarazadas, embarazadas. Hay solución. Así que nunca se aúnen en un colegio. Nunca. Siempre hay solución para todos los colegios. ¿Sí? Entonces, en este campo hay que decir. Hay una... Una máxima autista que dice que hay que tomar en cuenta tres cosas que no se les escapa a la nada. Escuchen bien lo que digo. Tres cosas que no se les escapa a la nada. Que son la... Vejez, enfermedad y muerte. Si quieren la vejez, tienen enfermedad y muerte. Casi todos las vamos a tener. ¿Sí? ¿Alguna pregunta no eres? La vocación es lo que se llama lo que queremos ser. ¿Qué quieren ser ustedes en la guerra? ¿Qué van a ser? ¿Provisionales? ¿Vagos? ¿Programatitos? ¿Devincuentes? ¿Qué quieren ser? ¿Provisionales? 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 ¿Te acuerdas quién se vino y los hizo? Sí. Eso les va a ayudar. Eso les va a ayudar. Aunque no crean, les va a ayudar. Escojan lo que quieren ser. ¿Cuántas veces a veces los padres nos metemos en lo que yo quiero que sean hijos? Yo fui con el rey de la Fuerza Aérea, yo tengo dos hijos, la una tiene tres años, acaba de nadar de periodista, y el otro quiere ser piloto de combate. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo soy la lista de lo que es ser un miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Yo digo que no. Pero si él tiene, esa es la vida. Entonces, lo importante aquí es que cuando ustedes conversen, conversen con sus padres, nunca les dicen que conversen, digan la verdad, papá, yo quiero ser maestro, papá, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser agricultor, ayúdame. ¿Lo importante qué es? Ser ánimo. Ser ánimo. No importa lo que sea, hay que ser un miembro. Eso es muy interesante. Siempre hagan con sus padres para que respeten su decisión de ser o no ser. El ser mediocre lleva a ser, solamente son pobres, ponen los ricos. También es de todos. Se dice que ese mediocre también es de todos, pero, lógicamente, a veces se comprende que el mediocre es el pobre, porque no hizo el esfuerzo, porque no hizo el ejemplo de la superación de los demás. Yo conozco compañeros míos, que eran más puestos que otros, mucho más puestos. No tenían dónde comer, no tenían dónde dormir, dónde estar con sus familiares, pasaban de amigo a un amigo, y ahora hay médicos, son grandes médicos, y en cambio hoy tienen mucha plata más bien. Entonces, lo único que quiero decirles es, en sus cerebros, en sus cabezas, vengan a hacer algo. Nadie, nadie es mejor que otro, solo es hombre. ¿Qué es más importante, la disciplina o la experiencia? ¿Qué es más importante? La disciplina. La disciplina. La dos. ¿Pero qué es más? La disciplina. La disciplina. La disciplina. La disciplina. La disciplina. Con la disciplina, con la disciplina, ustedes logran todo. Si ustedes, a partir de mañana, se ponen, a partir de mañana, yo, estoy gordo, voy a dejarle a comer papas a los, y hago más ejercicio. Pero, si no hago lo mismo, 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 la inteligencia tenemos todos, todos, la disciplina, no. La disciplina, se da forma de una casa. Si yo no tengo disciplina, les aseguro que nunca, o lo han dicho, será bien difícil, uno puede actuar. Porque para hacer cualquier cosa, usted tiene que ser disciplinado, hasta, hasta, para tener una enamorada. Si yo tengo una novia, y no soy disciplinado, ¿qué significa disciplina? ¿Qué significa ser real, ser honesto, ser consciente de su disciplina? Si yo soy disciplinado, jugar una novia por acá, pues, jugar por acá, por acá, por acá. A la final de cuentas, se divierte un rato, pero en el futuro, es el músico de Dios. no es tan fácil. Igual para el hombre y el hombre. Entonces, la disciplina es importante. Si a mí me dice, un amigo mero, oye, ven, te regalo droga, ven, te regalo, ven, te regalo trabajo. Al principio, bueno, pero si no soy disciplinante, sé que eso me hace daño, es malo, ¿lo recibo o no? Depende. Depende. ¿De qué? De que la persona quiera, lo quiera. ¿Por qué le va a venir? ¿Puedo hacer algo? 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 La diferencia va a ser en su decisión, es un áudito. Si yo quiero ser un tomador, pues se viene, se viene, o si no me sigo, es lo malísimo, no pasa nada. ¿No es cierto? Por eso es que, el cigarrillo y el alcohol, que es como la marihuana, es como la cocaína, que eran drogas prohibidas. ¿Está prohibido? El problema, también la música y la televisión. ¿Alguna hay dudas aquí? Es la esperanza. Es la esperanza. Se dice que la esperanza es lo que último que muere. La esperanza es lo que último que muere, se destruye, ¿no? Pero, yo pienso que la esperanza es de las personas que son, o somos mediocres, que son o que somos vagos, que son o que somos personas que nos quedamos ahí. El que tiene esperanza es solo que se quedan esperando. Espera. 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 Pero en cambio de la fe, cuando uno tiene la fe, la fe significa que yo puedo, y estoy convencido que yo digo, puedo, y voy a hacer lo que quiero. Eso es fe. Eso es fe. Si uno de ustedes dice, yo quiero ser el mejor, cuando todo se pone la fe, estudias, lo será. Va a ser, yo les haré lo mismo. Va a ser el mejor, qué sé yo, economista, el mejor profesor. Quiero a ustedes, todo depende de lo que se le dé a su cabeza. De ustedes, depende de ser, fracasado, exitoso. De ustedes, de nadie más. No les pongan la culpa a sus padres. Sus padres harán algo que puedan. Y siempre, háganlo que digan. Diario, conversen siempre con sus padres. Si sus padres son ocupados, papá, dame dos minutos. ¿Papá, dame dos minutos? Quiero que le digas, tengo dos opciones, que ser arquitecto o ingeniero. ¿Quién me recomienda así? ¿Ingeniero civil o arquitecto? Si el papá no tiene conocimiento, es complejo. Tengo un cambio, ustedes pueden darlos, ¿no es cierto? Ingeniero civil o ingeniero. Y, como él dice, carreteras, arquitectos, diseños y viviendas. ¿Dónde se cree, se cree que hay más trabajo? Siempre, 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 siempre es una publicación. De otros tales, mucho más. ¿Qué es la omisión? ¿Qué idea dice? ¿Qué es la omisión? ¿El optimismo qué es verdad? ¿Qué es muchachos de Verte sin causa? ¿No es cierto? ¿Qué es la omisión que es la arquitecta? El optimismo. ¿Quién sabe qué es optimismo? ¿Oltimismo es esta? Es esta. ¿Saben qué el optimismo es esta? Es esta. Es esta. Es la clave de esta. Yo soy optimista. Pero no soy y no optimista. ¿No digo? Ah, no hay una señal que te llame. Eso es el pendejo. Es ese pendejo. ¿Oltimista significa que ustedes tengan, que el optimismo hay en ustedes, con su corazón, en su fuerza, en su voluntad, en su actitud, de ser quien quiere ser. ¡Eso es optimismo! ¿Pero qué es omisión? Omisión es el vacuo, el pecador que nunca hizo el esfuerzo de tocar algo y dice, ay, ay, yo no puedo, ay, yo no quiero, ay, yo no soy. Esa significa es la omisión. Y que nunca va a llegar a ser nada. Porque eso es importante a los optimistas. Sean optimistas, pero con voluntarios deseos de ser quien. No es cuestión de hablar y decir, ah, no, si yo. Pero en la izquierda sí o no. Se van a acordar de esta charla. Y vamos a tener otras más. Se van a acordar. Y yo estoy seguro, yo estoy seguro que sí, habrá muchachos que no van a hacer nada. Pero también habrá muchachos que sí van a llegar a ser muy buenos profesionales. Y todos están en esa capacidad. Todo. Nadie tiene esa limitación. Nadie. Una cosa es... las opciones. y otras son las posibilidades. ¿Cuál es la diferencia entre posibilidades y opciones? ¿Qué me dicen? Posibilidades y opciones. ¿Cuál es la diferencia? Las posibilidades y opciones. Las posibilidades las tenemos todos. Porque somos posibles de ser un diferente. Las opciones no. Por ejemplo, si yo nací en Estados Unidos, las opciones que yo tengo de ser, o de tener una carrera, un estilo de vida que es diferente al que nació acá, en Ecuador. Por ejemplo, si yo nací en Colombia, ¿qué opciones tengo de vivir bien o mal? Con la energía, con la droga. O en México, donde ya es un gran estado. ¿Cómo vivo? ¿En qué situación vivo? ¿Qué? Aquí en el cuadro de Guadalajara también, hay muchos problemas de... de energía, de droga, de... Entonces esas son las opciones. Por favor, siempre... Traten de sacar el mejor provecho ante el cuerpo. En el sentido positivo. ¿Sí? Cuando hablamos de éxito, una frase, eh... Qué malo es decirlo, pero qué pena también. A veces decimos, casi. El casi nunca cuenta. El casi nunca cuenta. Entonces cuando alguien dice, casi salgo 20. El 19, pero no salgo 20. Entonces el éxito es el 20. Casi aprobé, y me quedé en dos materias. Casi, como volví los 10.000 metros, en 20 minutos por ese mañana. Entonces el casi no existe. Aquí siempre va a existir éxito. Y viene ese es el éxito en el proyecto de equipadores. En el lado de Guadalajara, su gran decisión de equipar. Por eso digo, aquí ustedes son todos equipadores. Nadie es perdedor. Nadie es fracasado. Todos son equipadores. Todos. El que quiera o se sienta fracasado, es decisión de él. Por eso es que, no es cuestión de fracasos, sino aquella persona que se da por vencida, o se da por vencida, y ya no quiere intentar hacer, o lograr, o no quiere seguir con la mente, ese es el éxito. Cuando nosotros tenemos obstáculos, no nos permite lograr lo que pensamos. No, hay que seguir. Como yo les decía, Tomás Sarmaya hizo, para inventar el foco, hizo más de cinco mil intentos. ¿Qué tal? Más de cinco mil intentos. Entonces, siempre hay que ser perseverante. Extraordinario. ¿Cuál es la diferencia en el ordinario y el otro ordinario? El ordinario y el otro ordinario. ¿Cuál es la diferencia? Las diferencias en el ordinario y el otro ordinario son cinco letras. Extra, esta, esta y esta. Pero, ¿qué significa el extra? Más. Vean más, vean más. ¿Qué significa el extra? Más. Es algo más, ¿cierto? Es un valor agregado que nosotros damos. Por eso es que, el ordinario, el ordinario, hace el trabajo normal. El extra ordinario, le pone algo más, y se hace diferenciado. Por eso es que, cuando ustedes, van a un restaurante, o van a un médico, el médico ordinario, le da una cierta o dada de cheque. El extraordinario, tiene, le examina, le hace exámenes, le manda otros tipos de exámenes, en el laboratorio. Y eso es extraordinario. Lo están viendo bien. El médico ordinario sabe que chequea con él. ¿Costamos? Otra vez. Nada más. Ese es extraordinario. Hagamos de cuenta que el extraordinario siempre puede ser ustedes. Cuando presenten un trabajo extraordinario, dirá, a mí me mandaron investigar qué significa la educación en el país. Yo dije, comparelo, que es la educación del país en Colombia, por ejemplo. Nos dimos cuenta que la educación de Ecuador es mucho mejor que la de Colombia, o es más barata que la de Chile, o es más cara que la de Argentina. Entonces, tenemos un extraordinario. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es hacer cosas ordinarias en forma extraordinaria. Ese es el mensaje. Hacer cosas ordinarias que no se hacen, pero en forma extraordinaria. eso les hará a ustedes tener la diferencia de los unos de los otros. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es lo que sé. Excede. La excelencia es lo que sé. Excede. ¿Qué significa exceder? Exceder significa, por ejemplo, excelente puede ser tonto. Tonto. El señor taxista, el señor transporte, el comunicador, lo que excede. Pero lo interesante de lo que estábamos hablando nosotros, es el extraordinario. Cuando uno hace muchas cosas más, va a llegar a ser el extraordinario. Aquí dice una cosa. ¿Creen en la suerte o no? ¿Quién cree en la suerte? ¿Quién no cree en la suerte? ¿Quién no cree en la suerte? Por ejemplo, mañana, cae un rayo por ahí. Un señor está caminando y le cae el rayo. ¿Qué suerte? ¿Mala o buena suerte? Mala o buena suerte? Supó que así que la mujer quería que se muera. Pero buena suerte es mala. ¿Qué suerte? ¿Quién no cree en la suerte? ¿Quién no cree en la suerte? Bueno. Hagamos de cuenta que la suerte sí, hay buena y mala. Pero no hay que tomar en cuenta lo que es la suerte. Porque la suerte ¿qué la hace? Muy bien. La suerte la hacemos nosotros. La suerte la hacemos nosotros. Las otras cosas son circunstanciales. ¡Claro! Circunstanciales. ¿No cierto? Entonces ahí hablamos de lo que tiene que pasar en paz. Por ejemplo, si yo salgo a la ciudad y veo que entramos, digamos una forest flora que normalmente va a proteger 30 mil dólares y hay un señor que por necesidad la da 10. Y yo no tengo chance cerrado. ¿Qué pasa? ¿Mala o buena suerte? Mala. ¿Seguro? Bueno, son circunstancias de la vida y eso no es mala ni buena suerte. Nunca estuve preparado yo para salir a buscar las voces. La buena suerte y la mala suerte son circunstanciales de lo que pasa y lo que tienen nuevamente el equipo de Dios en su cabeza. Busquen el ser. Para buscar el ser que se hacía. Hacer, hacer, estar y tener. Entonces ahí está el resuelto. Hay que observar. Ser, pero ser eso. Hacer, para hacer eso. Tener y el momento adecuado. ¿Listo? Pero lo de la suerte, esto, no es que sea así como pensamos de que suene mal. En la vida, de acuerdo a los años que tenemos o vamos teniendo, pues decimos que hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Jóvenes viejos o jóvenes, digamos, viejos jóvenes? La diferencia es que uno nunca envejece cuando tiene sueños. ¿Cuándo tiene sueños? ¿Sueños? ¿Sueños? ¿No? ¿Sueños? ¿No? Entonces, claro, si yo tengo el sueño, que ya tengo 57 años, que tengo el sueño de que de aquí a 15 años de tener la mejor empresa de motivaciones del país? Es mi sueño. Y el sueño que yo tengo aquí, me mantiene ocupado, me hace trabajar, me tiene con ganas, de seguir. Eso me mantiene a uno con actitud, con fuerza. Pero si yo no tengo sueños, ya la verdad que uno tiene, bueno, hay gente, yo tengo amigos míos, compañeros, que pasan solos en la casa y no se le ha posicionado a la esposa. Pues la diferencia es que ellos ya caminan con dificultad, no tienen ánimo. Entonces, los sueños a uno los mantiene joven. Y a joven le dan esperanza en el futuro, en el futuro. ¿Sí? Convéncete, naciste para triunfar. ¿Qué significa eso? Convéncete, naciste para triunfar. ¿Alguien de ustedes se ha convencido siempre de que puede hacer algo o no? Sí. Muchas ocasiones, estoy seguro, incluso, en clase de educación física, hay ejercicios que no lo pueden hacer y que lo podrán hacer. Pero, si ustedes se convencen y practican un poco, lo van a hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Libertad o libertad? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la libertad que tiene libertad? Nada. ¿De acuerdo? Lo cual no es líder, si o que nadie es no debe ir contra la libertad, no, no, las libertad están ya, ¿o qué es? Bueno, este video, prácticamente la libertad es cuando ustedes hacen todos sus actos con responsabilidad. ¡Muy bien! Con responsabilidad. Y el libertad que hacen todas las cosas sin responsabilidades, puede estar en problemas en los residuos, ¿cierto? ¿Qué significa idea y qué es lo ideal? La diferencia es una letra y la idea es lo que nosotros damos sobre un tema y lo ideal es que yo me enamoré de esa idea. Por eso es que los idealistas son los que han transformado el mundo, ayudado a descubrir esas cosas. Eso es lo bueno, una idea y una idea. Yo me enamoré de esa idea. Al parecer eso, tenemos que tomar la decisión de poder hacerlo. Esto es lo que quería decir. El cambio empieza por ti. El cambio empieza por cada uno de ustedes. Nadie lo hace cambio. Solamente ustedes lo hacen para bien o para mal. Lo ideal es que sea para bien. ¿Pero cuándo y cómo le hacemos el cambio? ¿Cuándo y cómo le hacemos el cambio? ¿Cuándo y cómo le hacemos el cambio? ¿Cuándo y cómo le hacemos el cambio? ¿Cuándo? ¿Cuándo? El cambio lo hacemos cuando nosotros estamos decididos a tener un futuro. Un futuro de esto. Entonces ahí somos los trufadores. Sólo el trufador, sólo el trufador, sólo el trufador, es aquí desde el cambio de vibración. ¿Sí? A ver, nosotros. Sólo, 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 sólo eso. ¿Sí? Ahora, los perdedores, los fracasados, que tienen problemas, son los que de una u otra manera se van a mirar algo malo, algo que no nos gusta, ya que queremos evitar y queremos luchar, que son las drogas. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las causas por las que un joven, un niño, o incluso, en la actualidad, los amores, nos dedicamos, o se dedican, o se dedican, o se dedican, una vez, a las drogas humanas. Primero, es la parte de la gente, esa de la familia. Esa parte de la gente, esa de la familia, es por dos años. La una, parte de la creación. A veces la familia no tiene la capacidad ni el tiempo ni el espacio para dar la atención a los otros. Y ese muchacho se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente sin comunicación y busca el apoyo de las drogas. Y la otra, es porque, de una u otra manera, esa familia no se acorde con lo que eres o con lo que quieres. Es decir, es una familia disimensional. ¿Qué significa una familia disimitada? Es cuando el padre y la madre, o uno de los dos, o uno de los dos, actúa de una manera irracional, de una manera preciosa que el padre, ¿siente? Varda autosteico. ¿Qué significa varda autosteico? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Gracias. Gracias. Pero si ustedes tienen la invitación, han decidido recordar que el amigo de Cero es una vez tu mamá. Algo es que el amigo de Cero es una vez tu mamá. ¡No! ¡Nunca! Siempre, siempre conversen con sus madres. Abre, sus padres deben hacerse de bien. Pero si yo a mi hijo le digo, oye, eres un profundo, no hay silencio. Siempre, hijo, debes. Pero estás un poco detrado, no más. La religión también es todo para ti. La preestima a la vida en su casa. En su casa como su padre. Nunca se sientan menos de nadie. Acéptese como son y prorróquese como son. ¿Listo? ¿De acuerdo, mija? ¿De acuerdo? ¿Estás concentrado en el audio? Bueno, vamos a ver. Al final, si yo vivo en el bar, es una cosa propia. Es para que no, si no hay inconveniente, pero no, no, los delicios de las cosas no pueden hacer. Si vivo en un bar, donde todo el tiempo viene en droga, consume, todo, soy prohíbe de consumir. Soy prohíbe. Pero en cambio, todo el tiempo viene de mí. Si yo ya dije que actitud, pensamiento, no y no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero, por estar cerca, puedo hacerlo. Esto es muy importante y les pido mucha atención. En los grupos, en los colegios, en los universidades, siempre hay grupos de amigos. Hay cinco, siete, seis amigos que por lo que nada, a veces incluso son los que dominan y lideran el gusto. Pero no porque sean buenos, no porque sean malos. Tienen su forma y estilo de ser. Entonces, hay muchachos que tienen esa parte de ese grupo. Y si ese grupo consume droga, lo primero que lo hacen, si consumes droga, no lo hacen. Pero eso es para las personas débiles. Las personas débiles, que no tienen un buen razonamiento, una buena que sube, un buen comportamiento, un buen unirismo, van a salir. ¿Sí? Imitación. Eso es cuando mi papá es borracho, cuando mi papá fuma, cuando mi mamá se droga. Eso es imitación. Entonces, creen que lo que hace el papá, en estos casos, es espectacular igual. Imita. Entonces, eso no hay que hacerlo. ¿Ya? Cuando una persona, está en el grupo o en el refugio, y está aislado por otro lado o por otro lado, trata de llamar a la decisión. Una de las cosas que llamar a la decisión es, diciendo, yo consumo, la mejor, probablemente, en el país o en el país. Y el último es por problemas, pongan atención, problemas psicológicos, de trastornos, y también curiosidad. Qué pena, qué pena, qué pena, que hoy tengo que hablar de esto, a mucha gente que está en una edad donde pueden ser, gente que se puede cultivar, tantas cosas positivas. En realidad, tengo que hablar de esto, no importa la gente, pero la gracia de los amigos, estamos en un mundo tan complicado, tan difícil, que estamos utilizando. Yo voy a hablar para los padres, el día de mañana, pero, presenté a amigos por el clase 40, cuáles son los signos de las personas que consumen, o cuáles son los signos de las personas que comienzan a consumir. Pero esto no es malo y bueno, lo bueno es tratar de ayudar a las personas que tengan eso. ¿Sí? Entonces, bueno, cambios físicos, hay cosas que se notan a las personas, agresividad, pero generalmente van a ser agresivos, comienzan a robar o tener dinero para poder tener acceso a estos productos. Hay cuadros depresivos que se desidentan en cuadros de pánico generalizado, con miedo, temor, no quieren salir de su casa, no quieren hacer nada. Habla animal, en un pronunciamiento un poco lento, comienzan a tener problemas en la pronunciación, las piezas dentales se suminan a ser aparelidos sin caer, las cosas nasales, las que nos son las que nos importan, las que piensan a tener problemas de secundar y demás. Y, no hay un sitio más que yo, para reconocer a los padres para que ellos puedan identificar, siempre hay que dar, siempre hay que dar. Miren una cosa, la persona, el joven, que está en esto, no es que está acabado, no, de ninguna manera, se puede, se puede, es muy importante. Bueno, ahí dicen que hacen para ayudarnos, si ustedes tienen algún compañero, algún amigo, alguna amiga, o lo que sea, y saben que está en esto, pues, siempre hay que ayudar. Lo primero es que, hay que aprender a reconocer que, hay que aprender a reconocer, a reconocer que, yo soy consumidor, y si yo aprendo a reconocer eso, entonces, será más fácil. Lo primero, lo segundo, llevar el punto profesional. ¿Qué significa el punto profesional? Si es un psicólogo, psiquiatra, o un médico, cualquier de los que sean, que pueden ayudarnos, ¿sí? Tercero, explicar, qué es lo que se llama, especialmente, hay que dar mucho amor, y mucha comprensión. Eh, yo entiendo, que las personas, o los jóvenes, como, en mi experiencia, en las cárceles, ellos consumían, consumían ya estando adentro, es tan complicado, es tan difícil ver, como un joven, va perdiendo, la noción, va hacia un soldado, y más que eso, va a desilitarlos, no saben, en qué mundo viven, cuál es real, o cuál es difícil. Qué pena, te da a ver un muchacho, que quise 16 años, así, en esos términos. Entonces, siempre, te da mucho amor, mucha comprensión, a las personas que están, en este tema. Los daños de salud, la mayoría de gente sabemos, la mayoría de gente sabemos, los que consumen, o los que han consumido, o están consumiendo, pues, van a tener sus problemas, cambios racionales, de problemas cerebrales, de problemas del corazón, de problemas psicológicos, de neurones, de neurones, y otros daños del organismo, que también, como psicológico. Esos daños, a veces, pueden ser irreversibles, a veces, pueden ser irreversibles. cuando alguien, ha consumido algo, tan fuerte, hay un momento, en el que se va a doblar, su cerebro, cosas, que a veces, ya es irreversible. Pero, por lo general, siempre, hay que tomar un buen pensar, que se está haciendo. si ustedes tienen algún conocimiento, siempre luchen, siempre luchen, que es comentado, porque eso les va a ayudar. Esto, yo creo que ustedes saben, fácil, ¿no? Hoy en la actualidad, da un montón de series, en la televisión. Es lógicamente, mucha excepción, no es realidad. Y es que, cuando uno habla de, cómo llega la droga, a los mercados, ustedes nunca se imaginan, la cantidad de muertos, muertes, y, otras habilidades, depresión, y regresión, para que llegue a la droga. Por ejemplo, para tener, un kilo de coca, se necesita sembrar, una hectárea de cocaína. Es hectárea de cocaína, la concentración se hace, tres o cuatro, esa vez. La diferencia es que, en una hectárea, pueden sembrar cacao, café, yuca, que les darán, por ciento, trescientos dólares. En cambio, con un kilo, les da dos mil y dos dólares, dos mil dólares. Aquí, en Colombia, y acá en otros países. Entonces, pero, ese proceso, involucra, sembradores, recosilladores, traficantes, elementos químicos, elementos de gente, y la guerra, se sigue matando. Se dice, que en Colombia, y en México, han muerto, más de trescientas mil personas, es decir, más que cualquier cantidad de gente, que en guerra, por ese tipo de violencia. es un daño psicológico, cuando la gente, solamente quiere consumir, y va a consumir, hay que pensar también, que todo este plagio, que causa, es un daño psicológico, y tan peligroso, y no es un problema nacional, y regional, es un problema mundial. Las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, China, consumen grandes cantidades. En Estados Unidos, se dice que, al menos, 3, 4, 5 millones, aprobados, en el hogar, antes de los 15 años. Entonces, ese es un problema, tan complicado.